Oye, 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 oye Eta, uye, oye Tuma el ramo, pa' que mi gata prenda los motores Tuma el ramo, pa' que mi gata prenda los motores Tuma el ramo, pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que tienes es que te den ¡Más de la gata que tu no te me vas a tirar! Lo que me gusta es que aquí te deja que a Todos los pequeños, ni a salir a vacilar Mi gata no parece a un gas porque Ella le gusta la gasolina ¡La gata en gasolina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!